bueno de nuevo aquí con vosotros y mirar os voy a preparar esto es secreto de cerdo iba a hacer con plumas pero no tenía que comprar secretos se corta así en tiras como veis mi dedo veis como son de grande como de unos 3 centímetros de ancha y unos 10 de larga cada tira la salpimentamos bien que veréis que están bien salpimentada eso he cogido 750 gramos bueno ahora tengo tengo sal hay que añadirle bueno luego eso la sal se va usando según se va haciendo ya os lo diré bueno tengo una buena cebolla picada medio juliana tres ajitos picados tengo aquí caldo en este caso es de carne de pollo le he puesto de pollo y otra cosa pues de pollo pero que sea de carne luego tengo aquí vino tinto un vino tinto normal porque hay que ahorrar porque el pedro si mereces caro y entonces te le voy a yo a caramelizar y le voy a reducir ahora para luego ya añadirlo cuando tenga que añadirle tengo aquí azúcar para echarle os lo voy a echar ahora mismo para que veáis cómo se hace coges una cucharada sopera una cuchara sopera y le echáis una cuchara y dos cucharas sin llenar una cuchara bien llena vale eso y luego ya lo ponemos al fuego y lo vamos moviendo que se caramelice bueno seguimos con el ajo el azúcar y nada más y esto es todo y ahora vamos a comenzar tendremos que hacer freír aparte primero lo que es el secreto no se fríe mucho porque si no luego se nos quedará muy duro pero bueno ya voy explicando venga bueno mirad amigas y amigos primero lo vamos a poner en un fuego el vino con el azúcar y le vamos a poner a fuego lento le he puesto en 5 hasta que empiece a cocer luego menos pero lo vamos moviendo de vez en cuando bien que se disola toda la azúcar bien y que reduzca vale que esté cociendo un poquito ya os diré los minutos que lo he tenido vale eso vamos a ponerlo de momento bueno en una cazuela de acero y no se lleva dable allí tengo el vino que se está caramelizando y hay que moverlo y tal ya os he explicado bueno aquí voy a poner aceite como 34 cucharadas de aceite de oliva virgen vale vamos a poner de momento bueno amigos amigos vamos a hacer las plumitas estábamos no plumas el secreto le vamos a ir haciendo aquí este que pasarle que esté bien selladito pero que tampoco esté muy hecho porque si no luego la pluma está bien salpimentada me daba a mí con la pluma es que no es pluma secreto iba a hacer con pluma y no había bueno el secreto ya está vamos a ir haciendo varias tandas y muy bien y muy poquito o sea que esté bien selladito y bien hecho pero vamos poca cosa bueno esto ya está selladito como veis sin hacerse mucho porque luego hay que tenerlo cociendo más lo vamos a reservar esto lo reservaremos todo y ahora haremos la siguiente tanda como veis el secreto se está haciendo y el vinito cociendo despacito de lleno al 4 y venga a mover con un par de cucharaditas de azúcar vale y esto lo vaya reduciendo tranquilo ya lo diré cuando hay que quitarlo la cantidad de vino que le he echado es como un vaso de vino vale bueno ahora en este aceite que ha quedado de freír el secreto vamos a echar el ajito todo el ajito lo vamos a echar bien y la cebolla y toda la cebolla para que se nos haga toda bien cochadita bien cochadita toda esto que se nos coche todo bien con la misma salsa que ahora se les pegará todo de fondo aquí están todos los cubitos de la carne y esto me da un sabor espectacular pero vamos le echamos sal aquí un poquito le vamos a echar sal para que nos sube un poquito la cebolla ahí está bueno pues nada esto vamos a cocharlo bien cochadito vale cuando esté cochado como veis el vino sigue reduciendo y yo lo sigo moviendo de vez en cuando ahora mismo lo voy a mover aquí una cucharita para ello así bueno pues el vino yo creo que ya está el vino va a tener unos 10-15 minutos y moviendo con el azúcar se carameliza ya lo que aquí está el azúcar suelta está todo lo desechito le he probado el vino está dulzón dulzón que es el truquito del plato así que luego ya ya os diré cuando se añade al plato vale pues venga por 15 minutillos con el vino reduciendo con azúcar lo que tenéis que hacer bueno una cosa muy importante que se me ha olvidado amigos la harina hay que echar aquí voy a echar en este cuenquecito un par de cucharadas de estas de de café estas pequeñitas de café un par de cucharadas ahí tenemos vale entonces para echarse lo ahora cuando esté la cebolla ya hecha se le echa y se cocina ya os explico ahora lo directo es lo que tiene que siempre se olvida casi siempre alguna vez se olvida alguna cosita pero bueno se puede rectificar sobre la mancha bueno ya veis que está bien socarradita bien socarrada la cebolla bien cochadita ¿veis? ahora le vamos a echar la harina le vamos a echar la harina y la cocinamos un poco la harina hay que cocinarla un poquito porque si no lo cojo y como sabéis que la harina chupa todos los líquidos tengo aquí al lado el caldo para que no se nos pegue ¿sabéis? bueno pues ahora echamos esto aquí la cocinamos un poquito yo creo que ya vale muy bien le vamos a añadir ahora ya que está un poquito hecha le vamos a añadir un poquito de caldo y así se sigue haciendo la harina y no se nos hace grumo ni se nos pega ¿sabéis? eso es muy bien bueno pues si le hemos echado un vasito de vino para para rebucir con el azúcar le echaremos caldo dos o tres los que veáis vosotros debéis echar más como medio litro ahí están y si queréis echarle más pues le echáis más pero vamos así es como se hace vamos como lo hago yo hay gente que lo hace de otra manera ¿sabéis? y el vino hay gente que lo hace con vino Pedro Ximénez pero el Pedro Ximénez hay que buscar la economía como está hecho con pasas y es dulce yo le hago dulce un vino normal y si le tenéis un poquito bueno en casa de estos que os regalan y eso pues eso se le echa con azúcar y ya le tenemos dulce cuando esté reducido ¿sabéis? bueno pues es así esto le voy a añadir lo que me queda de caldo un medio litro medio litrillo añadimos ahora el vino reducido le vamos a echar aquí mirad mirad que está como espesito el vino reducido le echamos aquí todo y ya me ya me contáis ponedme algún comentario luego si lo hacéis a ver si os ha gustado ponedme desde donde me ponéis los comentarios desde qué país o desde qué ciudad ¿sabéis? y bueno yo os mandaré y yo os contestaré a no ser de que no pueda por cualquier cosa que se me pase pero yo suelo contestar a todo el mundo me pone algún comentario bueno ahora ya vamos a echar aquí dentro la carne la carne la vamos a meter aquí toda la carne la vamos a meter dentro si queréis le echéis un poquito más de sal para que esté más sabrosito echamos la carne aquí toda con sus jugos y todo ¿veis? todo con sus jugos y todo lo que tenían aquí escurrido ¿vale? bueno esto ahora esto fuera esto ahora lo metemos aquí extendidito y esto lo vamos a dejar cociendo ahora a fuego no muy alto ¿eh? cuando empiece a cocer 30 minutos más o menos 30 minutos ¿vale? y moviéndolo de vez en cuando porque veis como se queda como una salsita muy buena bueno pues ahí lo dejamos y que vaya cociendo ahora ya os voy enseñando según se va elaborando ¿vale? pues ahora vamos a ahora os voy enseñando y mientras voy recogiendo un poquito esta cocina mirad que conocido va pillando ¿eh? todavía le quedan 20 minutos mirad así que ah melocito aquí tiene que quedar luego bueno pues ya seguimos ya ahora al final ya cuando pasen los 20 minutos ya os lo presentaré en un platito y veréis que cosa más más estupenda y bueno otra receta más y ahí vamos venga amigos y amigas ahora seguiremos bueno amigas y amigos así quedó ha quedado bien melocito mirad que tajaditas más buenas y a comer te ha quedado riquísimo venga pues nada más hasta otro día como siempre os digo y encantado de cocinar para vosotros dar algún like y darme algún comentario y si me ha dejado algún comentario decirme de dónde me lo hacéis de de la península de España o del extranjero decirme de qué lugar desde dónde me me escribís para saberlo me interesa ¿vale? venga un saludo adiós adiós